La Organización Mundial de la Salud advirtió que tras las primeras vacunaciones no bajarán los contagios de COVID-19, que será una herramienta para detener la transmisión, pero no el fin del virus. María Esther Ordóñez nos informa. El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mac Ryan, estimó que cuando empieza el proceso de vacunación para la enfermedad del COVID-19, en el que al principio se inmunizará solo a los grupos de riesgo, bajarán las cifras globales de muertos, pero no las de contagios, y agregó a sus palabras, la vacuna será una herramienta más que tenemos para detener la transmisión, pero no será el fin del virus. Este día, el secretario de Educación del Reino Unido, Gavin Williamson, dijo que el Reino Unido fue el primer país del mundo en aprobar clínicamente una vacuna contra el coronavirus porque el país tiene científicos mucho mejores que Francia, Bélgica o Estados Unidos. Mientras Jonathan Van Tam, director médico adjunto del Reino Unido, aseguró que no hay garantías de que la vacuna COVID-19 de Pfizer con BioNTech se distribuya en los hogares de ancianos ingleses, pero el Servicio de Salud y el regulador de medicamentos están trabajando para hacerlo posible. Estados Unidos, por su parte, ha registrado en las últimas 24 horas más de 200.000 casos nuevos de coronavirus y 3.157 muertos, lo que supone un nuevo récord diario de decesos y la segunda cifra más alta de contagios en un solo día, según el balance de la Universidad John Hopkins. Mientras tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha avisado de que él se exime de cualquier efecto secundario que pudiera provocar cualquiera de las vacunas contra el coronavirus que se utilizarán en el país y ha afirmado que ofrecerá el contrato completo de cada una de ellas para que quien lo tome sepa las consecuencias. El mismo ha manifestado que no se aplicará ninguna vacuna contra esta enfermedad. María Esther Ordóñez, Acción.